Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde este año puntual, el 2023, vamos a estar trabajando en entender cómo convertir todas esas reuniones que generamos, que aprendimos tanto en Primera Reunión a generarlas, a convertirlas en dinero, en Reverio, ¿no? Porque una buena estrategia de prospección a la larga necesita, del otro lado, una buena conversión, ¿no? Entonces son dos amantes que van de la mano, vamos a decir, y ahora tenemos que unirlos y lograr ese proceso para generar nuevos clientes. Así que hoy puntualmente tengo a alguien que hace mucho venimos hablando y venimos trabajando y tenía ganas de charlar, que nos va a contar un poquitito, pero es alguien que estuvo trabajando y dirigiendo muchos equipos de revenue, ¿no? Y hoy en diferentes empresas SaaS. Y hoy, bueno, hoy estamos en la parte más de consultoría. Así que, bueno, les presento a Ariel Anaposchi. Ariel, ¿estás listo para tu primera reunión? Estoy listo para mi primera reunión, sí señor. Bueno, Ariel, excelente. Bueno, contanos primero, para que la gente te conozca, ¿dónde has trabajado? ¿Cómo es tu trayectoria? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Hace mucho que, como bien dijiste, nos conocemos y me parece increíble todo lo que lograste con Primera Reunión. Así que, felicitaciones. Y yo trabajo en el mundo B2B, SaaS, hace un poco más de 10 años, liderando equipos de revenue, sobre todo en los últimos años trabajando en todo el punta a punta. Algunas de las empresas en las que trabajé son Restaurando, que habla de Fork, Luego, Intraway, Segundo Agar, Aivo, Cliengo, Properix, Triplex, Triple, que es una startup acá en Europa. Yo vivo actualmente en Madrid. Y siempre en el mundo, como te decía, del desarrollo de compañías de B2B software y liderando equipos de revenue. Al principio eran más comerciales y después, hace varios años ya, 4 o 5 años, trabajando en todo el punta a punta. Y también he trabajado como mentor en algunas organizaciones. Así que, bueno, estoy en esto. Excelente, excelente. Bueno, para conocer el otro lado de Ariel, la pregunta que le hacemos a todos los que pasan por esa entrevista, que es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Lo primero que vendí en mi vida. Estaba hace un rato intentando recordarlo y creo que fue cuando tenía 17, 18 años. Fue mi primer mini trabajo que tuve. Y tenía un amigo de mi padre que vendía como un servicio de seguridad para lavaderos de autos. Entonces, iban lavaderos de autos y les vendía este servicio y les decía, digamos, cosas que tenían que tener en cuenta y demás. Y la verdad es que, imaginate, estaba por el conurbano de Buenos Aires yendo a lavaderos de autos con 17, 18 años, hablar con ellos y la verdad es que fue toda una experiencia, creo. Así que eso es lo primero que yo vendí. Me encanta, ¿no? Todo el barro. Yo siempre digo, yo mi primer trabajo así pago, fue de cadete. Y era como que, esas cosas son las que hiciste posta, te curten mucho, te dan esto de famoso calle, ¿viste? Como que... 100%. Como que la famosa... Los conocimientos no adquiridos de manera formal, digamos, ¿no? Así que... Con el tiempo lo valorás y lo capitalizas. Totalmente, totalmente. Parece que no, ¿viste? Como que se... Pero sí, pero sí. Sí, sí, sí. Yo también he tenido que ir a lugares picantes con un auto un par de veces y como que... Llevando el auto de la empresa, ahí como, che, ¿me dejás ver el auto por dentro? Y yo acelerando, tipo, no. Sí, 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 sí. Pero no, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, pero bueno, vamos a hablar, no vamos a hablar de esa etapa que, por ahí, por otro podcast, debés dar... Aparte, aparte, aparte de bastante ya. Ah, bueno. Pero te debés acordar de muchas cosas, digamos. Sí, sí, sí. No, yo creo que lo que quiero charlar un poquito es, bueno, lo que quiero charlar con vos es que tenés una trayectoria muy zarpada en revenue, en empresas SaaS, y acá estamos como un poco ayudando a todos esos chief revenue officer, gerentes de venta comerciales, a optimizar sus procesos de venta, y mi pregunta es que, si hay elementos que hayas encontrado, que dijiste, esto por ahí es algo que descubrí, que se hacía de una forma, y que en todas las empresas, cuando lo apliqué de una forma diferente, cambió sustancialmente, y subimos, y crecieron los resultados. Totalmente. Siempre que trabajo con empresas, y también con procesos de consultoría, siempre digo lo mismo. No creo que haya una sola cosa la que verdaderamente cambie la ecuación. Siempre hay que tener en cuenta que es una composición de variables. Pero dicho esto, sí hay algo que verdaderamente impactó en los resultados finales, una vez que lo implementé y lo implementé correctamente, que tuvo que ver con el desarrollo de la conducción de las demos por parte de mi equipo comercial. Sobre todo cuando estás trabajando con un segmento medio, medio alto, alto, el desarrollo de las demos es algo clave para la evolución de las oportunidades en el tiempo. Y hay algo que aprendí que es importante tener en cuenta, dos verticales. Por un lado, el desarrollo de las soft skills de los vendedores, que tienen que ver con el conocimiento del producto, de la solución, del contexto de la industria, el estar en una conversación y no intentando vender. Porque al final del día, sobre todo cuando estás en un segmento medio, medio alto, lo que te va a llevar al éxito es ayudar a la otra persona. Y no ponerte en la posición de querer vender. Y por otro lado, tener un conocimiento claro de cómo conducir el orden de la demo. ¿Sí? Entonces. ¿Con qué? Perdón que te interrumpa. ¿Con qué es lo que te encontrabas? Si puedes describir, no sé, muchas empresas donde hayas estado, ¿cuál es el escenario que te encontrabas a la hora de dar los demos? Sí, eso, el escenario que veías. Totalmente. Me encontraba muchas veces con comerciales que no estaban correctamente capacitados y eso verdaderamente impacta en la percepción de los potenciales compradores. Porque al final del día lo que quieren los clientes o los potenciales clientes es hablar con expertos. Entonces, si no estás correctamente, si el equipo no está correctamente capacitado, las respuestas que comienzan a entregar son faltas de contenido y no saben explicar correctamente el objetivo del por qué los vamos a poder ayudar. Y por otro lado, desorden en la construcción de la historia. O sea, al final del día el vendedor tiene que contar una historia y que la historia tenga un orden. Que la historia tenga un principio y un final y que eso tenga sentido. Entonces, entre el desorden y los comerciales mal capacitados, por supuesto, cuando combinas todo eso, ¿la demo sucede? Sí, sí, claro, sucede. El tema es cómo convierte eso teniendo en cuenta que no están capacitados y que no hay un storytelling y no hay una estructura en la demo. Entonces, dicho esto, decía de la otra parte, por un lado tenía el soft skill que tiene que ver con el conocimiento de la industria, el conocimiento de las soluciones del producto y la magia del vendedor, por supuesto, también que es importante, ¿no? O sea, no nos olvidemos de eso. Hay gente que tiene un encanto, que tiene gracia, que tiene... Y eso genera conexión. O sea, no nos olvidemos de acá que también la venta tiene un componente emocional. Cuando conectás con la otra persona, cuando el comercial logra conectar con la otra persona, hay click, ¿no? Y utilizar esas palabras correctas es claro. Pero sin un proceso, las cosas no escalan. Así. Entonces, por un lado tenemos la parte de soft skill, por otro lado la parte de la estructura, en donde lo que me di cuenta es que muchos equipos comerciales o muchas personas de los equipos comerciales no invertían suficiente tiempo para entender por qué el potencial cliente estaba en esta conversación. ¿Por qué están conversando conmigo? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y verdaderamente ir al fondo haciendo las preguntas correctas. Indagando, entendiendo bien, ¿sí? Y eso a veces lleva más de cinco minutos. A veces lleva diez, quince, hasta te puede llevar veinticinco minutos, pero y si lo entendiste bien, después podés invertir el tiempo correcto en mostrar la solución sobre el dolor que tiene y y entendiendo cómo lo podés ayudar a solucionar su problema. Pero invertir incluso ese diagnóstico te ayuda muchas veces a bueno, el famoso método spin habla de eso, pero es esto de muchas veces cuando vos vas a comprar es porque tenés una piedra en el zapato, pero te terminás dado cuenta que a veces estás más de lo que necesitabas por por haber tenido un momento de que alguien profesionalmente te haya hecho como reflexionar y decís y esa es la gente con la que querés trabajar después que te hizo una pregunta que te dio un insight o que te dio un un punto de vista que te abrió la cabeza y decís digamos no solamente es el producto sino también es las personas y y el conocimiento que tiene esa empresa porque transmite la visión de que acá estás en buenas manos digamos 100% sí, sí 100% y eso es parte también de la capacidad de la persona que está en la posición de ventas para poder lograr ese tipo de insights y eso también viene con conocimiento eso también viene con conocimiento entonces entender tener una una buena estructura de para la demo en donde el equipo pueda tener tiempo dedicado a encontrar el match entre el el problema y la solución y de vuelta me parece importante esto encontrar el match no se trata de entender y una vez que te hice la pregunta me lo dijiste y empiezo con un cassette a decir ah bueno tal si no verdaderamente entender y luego tener un dependiendo la solución o el producto pero tener slides que apoyen con quien con quien está hablando la otra el potencial cliente quiénes somos es decir cuáles son nuestras credenciales cómo ayudamos a otras compañías enfocarse luego en la solución verdaderamente porque al final del día la gente que compra software quiere ver el software eso es muy importante tenerlo en cuenta o sea querés ver lo que te están ofreciendo y lo que como estamos diciendo te puede solucionar el problema verlo tocarlo o sea de alguna forma y después tener un outcome claro sobre los próximos pases a seguir y tener eso bien estructurado verdaderamente generó un impacto luego en el conversion rate en el desarrollo de las oportunidades en cómo y esto es importante también mencionarlo cómo se desarrolla la oportunidad y cómo luego una vez que se convierte en cliente llega el equipo de Customer Success porque si la persona que está en el proceso liderando el proceso del desarrollo de la oportunidad lo leirá correctamente entregando la información correcta tanto en la primer demo como luego en las llamadas que siguen va a llegar mucho mejor preparado para empezar a hablar con el equipo de Customer Success donde tenga la información correcta no haya sorpresas no haya doble mensaje etcétera entonces eso la verdad es que requiere training requiere mucho ejercicio pero que me ha dado muy buenos resultados bueno no y no me imagino también a nivel motivación de equipo digo tener digamos tener un líder que un poco te organice en eso digamos como que esas cuestiones digamos tienen un impacto no solamente en los resultados sino yo creo que en la motivación no sé si fue el caso tuyo por ejemplo cuando lo has explicado sí sí por cierto yo creo que cuando el equipo ve que estás trabajando con ellos con un objetivo claro y los estás ayudando a mejorar su performance y ellos lo ven porque tiene un sentido lo que les estás diciendo y es importante también esto validarlo y es parte de de la humildad que hay que tener en el proceso de liderazgo ¿no? entender validar y comprometerse y generar una conexión con las personas que están en tu equipo una vez que eso se logra verdaderamente se pueden obtener muchos mejores resultados muchos mejores resultados así que sí estoy muy a acuerdo ¿sabías que además de estas entrevistas a la comunidad todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross autor de Predictable Revenue vino por ejemplo dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube en la con principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars muy simple podés dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails podés hacerlo por ahí o si no en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails prometo que no es fameo simplemente trato de aportar contenido de valor para desnudar un poco estos elementos vos me dijiste está el diagnóstico está bueno acompañar siempre con una cuestión profesional de una presentación tener mostrar el producto y después conseguir los próximos pasos a ver por un lado me parece y dijiste esto el diagnóstico llevar mucho tiempo coincido coincido totalmente y a ver desde mi punto de vista esto muchas veces es como que parece contraintuitivo o uno cuando empezaba a vender decía yo tengo que demostrar solución porque tengo poco tiempo y tengo que demostrar pero justamente ir para atrás y entender la necesidad o buscar que la necesidad sea lo suficientemente grande para que sea una oportunidad es un paso esencial en tu caso como organizando estas etapas de esta etapa de diagnóstico alguien que está como queriendo armar su diagnóstico tenés como no sé algunas preguntas o alguna repregunta o algo que se dé siempre los diagnósticos que digas puntualmente acá dar una vuelta de tuerca como no sé o puedes dar si tenés ejemplos que te hayas pasado de cómo mejoras algún diagnóstico de una empresa pero como ir por ahí con algún aplicación una aplicación así de una mejora rápida de diagnóstico que hayas visto bien común sí mira las preguntas por supuesto son en general bastante específicas en relación a la solución o el producto dicho esto creo que parte de la importancia de este proceso de diagnóstico y respondiendo a tu pregunta es sí me 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 dio resultados poder hacer preguntas que no necesariamente estén relacionadas a el típico problema que pueden llegar a tener que responda a la propuesta de valor de el software que estás vendiendo ¿no? o sea preguntas más amplias preguntas más no tan específicas sobre necesariamente la propuesta de valor que estás entregando te ayudan a entender globalmente no solamente el problema que pueden tener en relación al valor que vos podés aportar sino a entender cómo hasta incluso lo que vos estás vendiendo puede tener otro tipo de impacto en la operación de ellos entonces ese tipo de preguntas que son muchas veces más amplias y que vos decís pero pará no necesariamente responden a la propuesta de valor que yo puedo tener te ayudan a entender el contexto donde están parados ellos y hasta inclusive sí entender cómo podés entregar un valor mucho más profundo desde la solución que vos estás vendiendo y eso es algo que lo puedo poner como una generalidad que me dio buenos resultados lo que siempre digo es ahora yo este año es como que empecé a explorar mucho por primera reunión esto y empecé a vender también porque empecé a lanzar mis SaaS como muchos saben y algo que veo que tiene un impacto gigante es eso yo pregunto siempre mi primera pregunta en toda reunión que tengo es cuáles son tus dos prioridades y es tremendo el impacto porque primero sé qué está en la cabeza de la persona esto entonces bueno siempre hay una prioridad que puedo contribuir muy poco pero la otra empiezo a preguntar iniciativas todo etcétera y ahí es donde veo el valor y donde después conecto lo otro es eso porque vos te empezás a meter y vas al fondo y dices bueno esto que llega al fondo se conecta con esto que me dijiste al principio así que sí totalmente pero bueno fíjate que la pregunta de cuáles son tus dos prioridades no necesariamente tienen que tener que ver con lo que vos estás vendiendo las prioridades pueden llegar a ser no sé reducir mejor el evita o no sé lo que sea pero cuando vos entendés que está en el top of mind de la otra persona verdaderamente luego podés conectar mucho mejor los puntos y te doy una visión bastante buena de esto de vos querés que tus ejecutivos tengan unas charlas muy de negocio ejecutiva y como que eso los forma también en entender y poder hablar de si le vendés a Chief Revenue Officers bueno sabés que los Chief Revenue Officers están todos mirando esto vos no lo estás mirando tipo como traer ese contenido también está bueno 100% 100% y creo que cada vez más los procesos tienen que ser consultivos y ir en esta dirección después algo que nombraste Ari es la demo de mostrar la solución o mostrar el software por ahí te pregunto como a la tabla de qué sí y qué no o en tu experiencia obviamente con tu humildad y todo qué funcionó y qué no funciona para vos cuando mira hay algo que es importante por eso estamos hablando de armar una historia por eso estamos hablando de seguir un proceso primero hay que mostrar lo que responde a cómo vos podés ayudar a la otra persona sin duda y acá quiero hacer un inciso porque sobre todo con las soluciones de software que son robustas que son largas un error bastante común de los comerciales es empezar a contar todo lo que pueden hacer siempre podés hacer esto esto y eso muchas veces llevan hasta media hora 40 minutos si la gente dice te podías armar un video podés ayudar y ya está entonces ese proceso de diagnóstico tiene que para mostrar decir ok viste lo que me dijiste viste que tenías este problema viste que tenías esta pierna en el zapato mira cómo te la puedo sacar mira cómo te puedo ayudar rápido tenemos primero lo primero que tiene que hacer el comercial es esto pero dicho esto y volviendo a lo que hablábamos recién entendiendo estas preguntas que te ayudan a entender problemas generales que te ayudan a entender otros puntos de vista que te ayudan a entender los procesos internos de las otras compañías el conocimiento del software y de industria del vendedor tiene que ayudarlo a decir y viste que me dijiste esto viste que mencionaste esto también te puedo ayudar con esto esto le va a pegar a esto entonces ir de lo más concentrado en términos de solución problema a lo otro que va a hacer que la persona diga ah ok y hay algo que seguramente bueno dentro del mundo este de software y B2B que es bastante conocido que es el wow moment buscar el wow moment que la otra persona diga ah yo te acabo de decir que tenía este problema y vos me lo estás mostrando en vivo en este momento como me lo podés llevar entonces hay que buscar ese momento y decir wow wow es esto y lo ves eso lo ves es el wow moment es lo que hay que buscar con el proceso de la demo del software me encanta el otro día me dijeron la frase y me quedé así yo es lo que estoy buscando la grabé porque grabo todas las cosas ahora es lo que estoy buscando y lo tengo ahí mandaba el print a mi socio tipo mirá el título de esto claro es espectacular y para la última parte del tema de los próximos pasos de nuevo creo que hay muchos mal entendidos de próximos pasos pero quiero primero escuchar tu opinión para ver tipo qué es un próximo paso también y si querés qué no es sí un próximo paso tiene que ver con para mí por supuesto tiene que ver con responder con una tarea que surja de la reunión en relación al desarrollo de la oportunidad y en este sentido tiene que ver con poder poner en una próxima reunión o en una próxima tarea algo que va a hacer que los ayudemos a avanzar un paso a el alcance del objetivo que fue planteado y eso sí tiene que ver con entregar puede ser entregar determinada información y acordar un follow up sobre eso puede ser acordar una próxima reunión puede ser involucrar a más personas del equipo pero pero sí con una tarea específica para poder ayudar al potencial cliente a avanzar y desarrollar la oportunidad y eso tiene que ser concreto eso tiene que ser concreto y sin caer en en una posición de apurar a la otra persona sin querer caer en una posición de ponerlos en un compromiso sino por el contrario es decirle este paso te va nos va a llevar a estar más cerca de lograr el objetivo y esa tarea concreta sí tiene que tener por supuesto ¿no? deadlines owners y demás no sé si se hace sentido no no está bueno está bueno y por ahí algún a ver ustedes solían pedir en la misma reunión como próximo paso agendar ya una segunda reunión o o no siempre era así a veces sí a veces no dependiendo del caso a veces sí a veces no dependiendo del caso hay veces que pedir una próxima reunión cuando la persona te está pidiendo que le entregues determinada información previo a tener la reunión es forzar algo es ahí te pones en esa posición incorrecta total ahí te pones en esa posición incorrecta en donde estás queriendo forzar algo entonces si te están diciendo entregame determinada información y después lo valoramos asegurate que esa información que estás armando sea increíble y sea correcta y la entregues en tiempo y forma entonces muchas veces tiene que ver con entregar información o lo que sea o reporte o muchas veces sí es bueno eventualmente agendemos una reunión que bueno está buenísimo los consejos por último si te voy a hacer dos preguntas más antes de terminar la entrevista que la verdad que me encanta bueno la primera si si hay alguna otra cuestión que no sé en este caso por ahí estamos hablando de demos que bueno o puede ser a líderes porque por ahí puede ser del lado de la medición pero algo más que respecto a las demos de vetas creas que es valorable tener en cuenta digamos puede ser desde la ejecución a un ejecutivo de cuentas puede ser de la medición de un líder en este aspecto nada algo que consideres creo que tiene que ser un organismo vivo de alguna forma o sea una vez que te pensás que ya está funcionando las cosas cambian o sea hay algo que está pasando en la industria del software es que las cosas evolucionan que las cosas cambian las cosas hay nuevas tendencias hay crisis económicas hay entonces es muy importante estar permanentemente encima de de cómo esto evoluciona y el impacto que está teniendo no hay que decir ah si hice la demo hice un playbook listo a dormir la magia de poder ayudar al equipo a mejorar su performance está en trabajar permanentemente en esto yo siempre lo comparo con los equipos de fútbol o cualquier equipo profesional digo ¿por qué los jugadores de fútbol o los jugadores de básquet son muy buenos haciendo lo que hacen? porque entrenan todos los días dos tres horas por día todo el tiempo entrenan dos tres horas por día no dejan nunca de entrenar nunca dejan de entrenar no llega un momento que dicen ah bueno voy solamente a los partidos tienen que estar todo el tiempo entrenando entonces es clave mantenerlo mantener el training process activo live challengeando buscando mejorando cosas te repregunto ahí ¿cómo detectabas no sé si tenías algún método o era más de charlar acá tenemos un punto de mejora o si vos trazabas por ahí un journey de bueno esto es el journey de aprendizaje pero me imagino que hay mucho adaptarse sobre la marcha ¿no? bueno eso ¿cómo vos lo vas detectando? sí tener un training process escalable con steps es clave pero sobre todo también estando en contacto con el cliente y estando en las demos una vez que perdiste eso perdes mucho estar en contacto con el cliente y estando con las personas de tu equipo es clave y también hay otra cosa que me parece importante es el tema de los roleplays que da resultados también o sea a mí me ha dado muy buenos resultados tener roleplays estructurados armados me ha dado muy buenos resultados perfecto ahí aproveché para pasar el chivo mío bueno por último Ari última pregunta antes de cerrar es si esta siempre mato esta nunca la anuncio la tiro medio sorpresa al final y la gente se queda ¿no? pero es si hay algo que hoy sepas que el Ariel cuando empezó cuando empezaba a vender a los lavaderos de autos no sabía que le dirías tipo a nivel profesional meté foco en esto que vas a avanzar 15 pasos te diría que todo lo que tiene que ver con la profesionalización del proceso de venda es lo que me generó un cambio tremendo en mi carrera o sea la verdad es que cuando empezó a trabajar en estructuras de ventas complejas con muchos stakeholders y con mucho trabajo que tu aprendizaje tenga que ver con poder tener un proceso estructuras métricas y salir de la lógica solamente del vendedor de cosas de seguro para un lavaderos de auto es lo que termina siendo la diferencia y es lo que me permitió a mi crecer dentro de las organizaciones entonces bueno hay espectacular la entrevista me encantó charlar si te quieren contactar no sé LinkedIn o algún otro o la comunidad Slack LinkedIn la comunidad es la cualquiera de las dos yo estoy entre la comunidad de primera reunión y bueno LinkedIn cualquiera de las dos bueno ya lo conocieron entonces Ariel Araposky consultor con mucha experiencia liderando equipos de revenue lo pueden contactar Ariel gracias por esta primera reunión bueno esta fue la entrevista de comunidad primera reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil tal link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides de suscribirte no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte